bueno veamos a lo que digo como sacar una mancha de bolígrafo en telas tan delicadas a ver si no se me ve la pata de la y os puedo grabar mejor una mancha de bolígrafo que tengo el santo vicio de llevarlo siempre colgando entonces aquí tengo lino esto es seda esto es chantú y esto es una seda de raso más o menos pues claro la manía de llevar los bolígrafos colgando y cómo sacamos cuando es una ropa nueva que no se puede lavar y además tenemos que ir de boda y puedo pasar en un vestido de comunión un vestido de boda un vestido de fiesta bueno pues la típica raya que muchas veces hacemos sin darnos cuenta ya me contarás cómo la sacamos bueno pues yo miré había mirado en internet de todo pero yo no sé cómo se me ocurrió que me acordé de las cosas que hacía mi madre porque naturalmente mi madre la costurera y yo digo coño voy a probar en un trozo de tela y mi madre lo sacaba con leche aparte que la leche yo tengo aquí un cacharrito con leche entera vale la leche no solamente además va genial para esta cosa sino más que la leche cuando tenemos que limpiar zapatos blancos va perfecta y para el calor también va perfecto así que vamos manos a la obra a sacar la mancha de yo tengo por debajo de aquí de la he puesto un plástico vale aquí estamos mirando en la seda natural vamos a empaparla bien en el lino hay que tener paciencia naturalmente no sale a la primera por cierto no deja cerco pero si queréis darle después con un poquito de agua tampoco pasa nada en el lino sale muchísimo mejor veis aquí estamos probando con la seda cuesta un poco más pero también sale es más lento fijaros que en el lino ha sido rapidísimo en el chantú que es como una seda parecida cuesta mucho más porque esto es género más natural se saca mucho mejor en los géneros naturales en la seda veis que poco a poco va desapareciendo porque claro ya me contaréis como tengáis un traje de seda que ponen los de novia o de primera comunión o sea el lino es radical en el chantú tarda más y vamos a ver en el satén o lo que vosotros consideráis como raso que bueno el satén es de mejor calidad vale porque yo he visto tutoriales en los que se saca la mancha pues con vinagre y alcohol y eso pero que va yo hice una prueba en un cerco además tenía hay varios vídeos y cuesta de sacar es decir no os penséis que es fácil pero es lo único con lo que se va esta mancha además la podéis dejar secar y os garantizo os garantizo que no queda cerco más que nada porque yo manché un traje de esta tela de lino esta ha sido automático lo se ha ido pero al ser de estos colores blancos la leche no deja cerco le podéis dar si queréis con un poquito ya os digo de agua pero no es no es imprescindible veis en la seda en los tejidos más naturales es como mejor se saca y el lino y la seda son tejidos más naturales pero veis como además he hecho una raya mala leche que yo la rayita que tenía era más chiquitina y sigamos con el chantú el chantú como lleva algo más de fibra cuesta un poquito más pero también sale frotando muy despacio con mucha paciencia donde más rápido sale desde luego es en el lino y donde después le sigue la seda natural veis prácticamente está de esa y aparte que le he echado cantidad una cosa tenéis que dejarlo secar así no darle nada más porque os puedo garantizar que no deja cerco yo ayer le di porque claro es que manché un traje de lino que tenía que entregar y tenía una comida de cabeza que no os lo podéis imaginar bueno y en el satén poco a poco satén o raso también veis va desapareciendo le estoy dando con un paño de algodón bueno pues os quería demostrar que si tenéis algún percance en trajes de novia trajes de lino que tengáis pues que hayáis manchado no no os estoy hablando de de una burrada es decir os estoy hablando de que hayáis hecho una raya como el vicio que yo tengo de tener el bolígrafo colgando vale mira desaparece prácticamente todo que yo tengo el bolígrafo colgando y claro rayo los vestidos sin querer luego mientras estoy aquí os puedo decir que una de las cosas que a mí me pasan pero con una facilidad la de panto que eso es el pan nuestro de cada día a ver el agua oxigenada el agua oxigenada la tengo siempre a mano siempre ¿por qué? porque es que es raro el día que no me pincho me hago sangre bueno pues la sangre tenéis el bote de agua oxigenada al lado y os puedo garantizar que lo echáis sobre la mancha hacéis así con un trapo y desaparece automáticamente o sea no no en fresco o sea a ver no dejáis pastar que se seque pero lo hacéis en el momento y desaparece yo ya tengo el agua oxigenada como norma siempre al lado de de donde vaya a trabajar porque sé que es raro el día que no me pincho bueno como podéis ver en los géneros naturales en el en el satén prácticamente una vez que esté está un poquito aquí es donde le he dado más ¿veis? y este es el chantú que también se va pasa que el chantú lleva un poco más de fibra y con la fibra cuesta más o sea todos los géneros que tengan más fibra quizás en el chantú es en el que en el que más cuesta pero tanto en la seda natural como en el satén como en el lino chicas ha pasado la prueba es más difícil en el chantú ¿vale? quizás debería dar más más tiempo pero también se va así que os aconsejo para la limpieza de del bolígrafo es un ratito tenéis que estar frotar durante un ratito y si luego queréis darle con el mismo trapito con un paño húmedo perfecto pero a mí os puedo garantizar que manché con una raya más grande que esta sin querer con este bolígrafo un traje y me ha quedado impecable y es más ahora yo pues todo esto además es que hay una cosa que como no deja cerco esto es lino y no deja cerco aquí le he echado cantidad no deja cerco tendría que enseñaros lo seco pero de verdad es que ya lo he hecho en este mismo género porque hice un traje con esta tela y no deja absolutamente nada 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 de cerco la leche es yo creo que es una es lo mejor o sea no me atrevía con ninguno de los trucos ni de alcohol ni de nada pero sí que os digo que si sabéis vosotros también otro truco para quitar la tinta porque a ver la tinta en los colores oscuros pues no hay ningún problema pero la tinta en estos colores desde luego donde mejor se saca es en la seda natural el lino al 100% y en la seda natural también se saca muy bien donde peor quizás en el chantou porque lleva el chantou lleva más más fibra pero a pesar de todo sí que se saca bien es el que más me va a costar bueno chicas chicos espero que fijaros ya está bien pintado las uñas de plan pipón hasta luego hasta luego ¡Gracias!